... Buenos días Argentina, en directo desde la Toscana. Vamos a ir conociendo a los componentes de la expedición. Un saludo, Gustavo. Hola, soy Gustavo Reyes, de Argentina. Y bueno, acá, expectante con todo el equipo para la largada de mañana. Hola, soy Guillermo Jogua, de Cipuleti, Argentina. Soy el quinesiélago del equipo y vengo a darle una mano a los chicos. Hola, soy Valentina Chá, de Salta. Un saludo a toda Argentina y a toda Salta. Hola, soy Luis Trujillo, de Neuquén Capital. Argentino, ¿no? Y un saludo a todo mi país. Hola, soy Franco Paredes, de Cipuleti, Río Negro. Y nada, contento por esta experiencia. Hola, soy Sergio Gustavo Pereira, de Policía de Argentina. Bien, un saludo para toda Argentina. Hola, soy Franco Oro, de San Juan, Argentina. Y vamos, Argentina. Hola, soy Mera Mardone, de Catría, el Río Negro. Un saludo para mi pueblo querido y corredores de montaña. Hola, soy Belén Barrera, de Villa General Belgrano. Saludos a todo mi pueblo y a mi familia. Hola, soy Tania Díaz, de Córdoba, Argentina. Muy felices de estar acá en el Mundial de Italia Toscana a disfrutar. Hola, soy Adriana Vargas, de Córdoba, Argentina. Y bueno, estos somos los 12 representantes de nuestro país. Y si Dios quiere, mañana vamos a estar en la línea de largada. Y bueno, dejando todo como siempre para representar a Argentina en lo mejor que se pueda. ¿Algún objetivo concreto tiene la escuadra? No, realmente disfrutarlo. Hemos venido a eso, a disfrutar un poco lo que nos gusta hacer. Y a hacer lo mejor que nos salga cada uno y en el equipo también. Muy bien, pues gracias a todos, señores.